Cierto como el aire que respiró Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Dios está aquí Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiró Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Tan cierto que cuando le hablo Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír él me puede oír él le ha dicho